Hola soy Aldo, hoy vamos a responder algo que me han estado enviando mucho en los últimos días Videos de animales andando en círculos ¿Es el fin? ¿Es culpa del 5G o de Soros? Atentos, vamos a verlo Hay un video que se ha hecho viral en TikTok en el cual muestran videos de animales andando en círculos Varios animales, hormigas, toros, delfines, ovejas y luego hacen la pregunta ¿Será el 5G? El video termina con un teléfono sonando y hormigas yendo alrededor del teléfono Que está sonando y vibrando Primero, solo uno de los videos mostrados es reciente, el de las ovejas Bueno, reciente digamos hace casi dos semanas El de las ovejas, eh El resto son videos de otros años, así que por ahí nomás el video miente diciendo Oh, señales delfín, los animales están dando vueltas sin sentido Es que si son de diferentes años, incluso el del teléfono vibrando, el de las hormigas Es alrededor del 2015 De hace 7 años Y ponen ¿Será el 5G? Hace 7 años, hijo, no había 5G en tu teléfono Apunta Pero bueno, igual hay que explicar por qué ¿Por qué hacen esto los animales? Empecemos con las hormigas y el teléfono ¿Por qué les dan vuelta en círculos? Todo tiene que ver con el campo magnético de la Tierra Que es invisible, claro Pero que a algunos animales les sirve para muchas cosas Algunos animales lo pueden detectar A los perros les sirve para hacer caca En serio Los perros usan el campo magnético de la Tierra cuando hacen sus necesidades No solo eso, sino que eligen hacerlo en un eje norte-sur Esto se descubrió hace ya unos años, por ahí por el 2014 En un estudio publicado en Frontiers in Zoology Científicos mostraron cómo los perros son sensibles a pequeñas variaciones en el campo magnético de la Tierra Después de examinar a 70 perros de 37 razas durante 2 años 1893 defecaciones y 5582 micciones Los investigadores descubrieron que en condiciones de campo magnético tranquilo Los perros preferían excretar con el cuerpo alineado a lo largo del eje norte-sur Evitando el este-oeste por completo ¿Por qué prefieren el eje norte-sur y evitan el este-oeste? Eso todavía no se sabe Tarea para la caza Si tienes una buena relación con tu perro Pregúntale, de repente te lo suelta Las hormigas son otro de los animales que también usan el campo magnético Estos insectos contienen diminutos granos cristalinos de minerales de hierro magnético Estos granos se encuentran en sus antenas y sus abdómenes También sugieren que la hormiga usa todo su cuerpo como la aguja de una brújula Y puede sentir su rumbo en relación con el campo magnético En el caso del teléfono, tal vez cuando éste comienza a sonar Las ondas de radio con las que opera interfieren con su sentido de orientación Si las hormigas viajan largas distancias Usan las señales magnéticas de la Tierra para saber Si van hacia el norte, el este, el sur o el oeste Al sureste también creo Al noroeste Por ahí Ese podría ser el caso de estas hormigas dando vueltas alrededor del teléfono Pero también podría ser otra cosa Ya que las hormigas a veces tienden a formar círculos bien organizados Sin que haya un teléfono vibrando en el medio Y esto es una consecuencia de sus sistemas de comunicación Es algo más siniestro, pero igual interesante Los remolinos de hormigas también son conocidos como espirales de la muerte Y pasan cuando las hormigas guerreras, que son ciegas por naturaleza Pierden el rastro del aroma de feromonas Debido a que no hay otras señales que les digan qué hacer Continuarán en este círculo hasta que mueran de agotamiento Sí, F Ahora, el video más popular fue el de las ovejas Porque en realidad ha estado por todos lados recientemente Todo empezó hace unas semanas Cuando un medio de comunicación administrado por el Estado Chino Llamado People's Daily Compartió un video en Twitter En donde se puede ver a docenas de ovejas En la región autónoma de Mongolia interior de China Paseando en círculos concéntricos estrechos y casi perfectos Se reportaba ahí que en el momento en que se publicó el video El rebaño había estado haciendo esto durante más de 10 días Lo cual empezó a asustar a los propietarios de la granja O sea, el día 3 de hacer eso a las ovejas no les asustaba El 5 tampoco, el 9 menos El día 10 dijeron Como que esto ya está muy raro, ¿no? Hay que grabar Pero no dieron más detalles Solo eso Y que estaban haciendo eso durante 10 días Y uno se pregunta O sea, que en 10 días ¿No han dormido? ¿Han cagado? ¿Han comido algo? ¿O se detienen para comer y luego siguen en Juguemos a la ronda mientras el lobo está? Oye, eso podría ser, ¿no? Aunque no, ese juego es muy viejo No creo que se lo sepan Algunas personas en internet sugirieron que las ovejas Estaban entrando en una espiral de muerte Como a veces lo hacen las hormigas Pero como diría mi amigo el robot de Colón Eso no es verdad Porque las ovejas no siguen feromonas para movilizarse Otros sugirieron que los rumiantes Sufrían de la enfermedad circular Esta enfermedad es causada por bacterias del suelo Que pueden infectar un lado del cerebro de un animal Provocando una inclinación hacia el lado afectado El problema con esto es que cuando ocurre un brote de esta enfermedad Solo un pequeño porcentaje de las ovejas se ven afectadas Y tienden a seguir su propio patrón circular Muriendo después de unos pocos días Algunos expertos en ganado Se muestran un poco escépticos Porque nunca han visto a las ovejas actuar así Para ellos parece que han puesto algo en el medio O que el video está arreglado Para otros como Matt Bell Científico agrícola de la Universidad de Hartbury En Inglaterra Este no es necesariamente el caso En una entrevista para Newsweek Dijo que podría pasar que después de que las ovejas Están encerradas en un corral por mucho tiempo Se frustran y comienzan a caminar en círculos Este es un síntoma común que se observa en los animales salvajes en cautiverio Especialmente en los grandes felinos Se conoce como zoocosis Y pueden conducir a un comportamiento repetitivo Que no parece tener ningún propósito Una vez que un animal de pastoreo comienza a actuar de esta manera Incluso podría ser que el resto le siga Después de todo son ovejas Siguen al rebaño Y no podría ser que en el anterior caso la enfermedad se haya infectado una Y el resto le siguió porque siguen al rebaño También podría ser Entonces lo más probable es que sea una de las dos Esa enfermedad O que una se sintió muy frustrada Empezó a dar vueltas Y el resto le siguió Este puede ser el caso Ya que ningún otro corral de ovejas En la misma propiedad estaba actuando de esta manera Era solo ese grupo Entonces si fuera 5G O señales del fin Serían todas las ovejas de la granja ¿Por qué solamente ellas las de ese corral específico? ¿Acaso son las únicas que se pudieron comprar un teléfono? No creo si o no ¿Y qué hay acerca de los otros videos de otros animales dando vueltas? Bueno este de aquí es del 2019 Y muestra a un grupo de renos haciendo lo mismo Esto es algo que se conoce como ciclón de renos El cual es un mecanismo de defensa que tienen estos animales Cuando una manada se siente amenazada Corren en círculos alrededor de los cazadores Haciéndoles casi imposible apuntarle a un solo animal Frente a esta estampida de renos giratorios Cualquier depredador Cualquiera Un oso Un lobo O un humano Tendría muchas dificultades para apuntar y dominar a un solo reno Lo que hace que esta sea una estrategia de defensa formidable Aunque este comportamiento también lo practican los renos Mantenidos en corrales En grupos de al menos 20 a 25 animales Se piensa que los renos hacen esto desde la época de los vikingos Quizá antes Así actuaban cuando estos guerreros querían darles un pase al más allá Así que no tiene nada que ver con el 5G Ni con soros Ni tampoco son señales delfín Si no hace rato que ya no estaríamos acá Hablando de delfín Y los delfines en el agua Ese video que muestra que están dando círculos Si se fija bien en ese video En el viral No es que estén haciendo círculos Están amontonados Y lo más probable es que estén buscando comida Ahora eso no quiere decir que otros animales También muestren este comportamiento circular Aparte de los que ya hemos visto Lo hacen desde hace mucho tiempo Como estos gusanos atrapados en un bucle filmados en el 2019 El mensaje final entonces es este El comportamiento circular en los animales No es algo fuera de lo común Ha ocurrido y viene ocurriendo durante mucho tiempo Así que tranquilos No nos vamos a ir todavía Antes de terminar me gustaría agradecer a los patrons Que hacen posible el sostenimiento de los canales robóticos De verdad No sé qué haría sin ustedes Ahora que todo el mundo se está yendo a TikTok Las vistas han bajado bastante Y su contribución me ayuda a continuar con este proyecto Muchas gracias De verdad Algunos de sus nombres van a salir aquí al final Igual si no les gusta Patreon Ya saben que también pueden contribuir A través de las supergracias O haciéndose miembros del canal Las opciones para hacer clic Están aquí abajo en este video Ahora sí me voy Espero que se hayan quedado más tranquilos Hayan aprendido algunas cosas interesantes Sobre el comportamiento animal Háganos saber acá abajo en los comentarios Si a ustedes también les gusta darse las vueltas así Háganos saber acá abajo en los comentarios Si les gusta darse vueltas jugando a la ronda Mientras el lobo está Para mí eso ha sido todo Gracias por ver este video Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!